HCE Promotora y Producciones Edwin Inpa Es un orgullo para nosotros Presentar A TV Acañar Las aventureras de la bailella Y el proyecto musical en raíces de mi tierra Que suene, que suene la bandolita Y las guitarras Así, así, así Tu Albu Estudios Tu dirás que estoy llorando Tu dirás que estoy sufriendo Ay, yo no lloro, yo no sufro Buena que te voy pasando Yo también Ay, yo no lloro, yo no sufro Te voy riendo Canta, canta Baby, ya, baby, ya Tu Albu Estudios Pensarás que estoy llorando Creerás que estoy sufriendo Ay, yo no lloro, yo no sufro Buena que te voy pasando Yo no lloro, yo no sufro Ojo hasta que ojo y voy hirviendo Eso dice Oye, Lalo Tu dirás que ando llorando Pensarás que estoy sufriendo Buena vida estoy pasando Si es así Tu Albu Estudios